Bueno, yo estoy aquí con estos chiquitines hermosos, Emanuel, Angelina, Lara Andrea, Fabiana Andrea, Brandon, guapísimos todos, Daniel, Jorge Gabriel, Nicole. Y quiero que pongan, miren, miren muy bien, quiero que pongan mucha atención, porque vamos a ver un video de una mamá. ¿Ustedes se portan bien con su mamá? Sí. Bueno, vamos a ver un video de una mamá que es mamá soltera, y está muy preocupada porque su hijo mayor se porta un poquito mal. Vamos a escuchar, es muy travieso, vamos a escucharla, vamos a ver. Mi hijo, dejo de contarles que tengo otro niño, con el mayor es el que tengo más problemas, pelea demasiado con sus hermanas, es malcriado, molesta mucho, muy travieso, le trata de quitar sus juegos, sus prácticas de soccer, y además tiene problemas en la escuela. Híjole, ahorita me van a decir todos ¿qué podrían ustedes hacer para ayudar a esta mamá? ¿Alguien de ustedes votó alguna vez la comida a la basura? No, no, yo no. ¿Tú no? Pero tu hermano me dijiste. Sí. ¿Él la votó? ¿Por qué la votaba? Estaba votando la parte cruda, no estaba votando la comida. Yo siempre me como la comida, algunas veces dejo un poquitico, pero me ayuda mi papá a terminarlo. ¿Tu papá te ayuda? ¿Tu papá es barrigón? Pero nunca dejó el salmón. Ah, nunca el salmón. Ay, a mí me gusta tanto el salmón que... A mí también. A mí me gusta tanto el salmón que... que yo soy fan del salmón número uno. O sea, no me digas. Yo soy el salmón número dos. ¿Ah? ¿Todos son fan del salmón? Oye, pero Lara, ¿tu papá es barrigón? A mí no. Ah, es delgadito. ¿Cómo él come tanta comida? Pues no delgadito, pero... él es normal. A ver, ¿yo cómo soy? Normal. ¿Normal? Sí, y más o menos. ¿Ah? ¿Más o menos? ¿Por qué, Daniel? Bueno, estás un poco grande y... ¿Y qué más? Tienes muchos años y no estás barrigón. ¿Ah? No estás barrigón, bueno, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Tú también encuentras, Emanuel, que tengo muchos años? Eh... No, don Francisco. Pero lo que yo te quería decir fue que cuando a mí no me gusta una comida, mi abuela me lo devuelve con una comida que a mí me gusta y me lo como enterito sin saber. Ah, ¿esa es una abuela? Es una abuela que va a la pena. Dime, Nicole. Este... Cuando yo no quiero comer mi comida... ¿Sí? Yo le doy lo que no quiero, le doy las arvejas a mi papá. ¿Las arvejas a tu papá? Sí. Y después cuando termino el resto de la comida que sí me gusta, le pido a mi papá si puedo jugar con él, pero me dice que no, porque ya se llenó demasiado con lo que se comió de mí. Y él sí tiene tema. Ok. Al tema, para que ustedes... Esta es una mamá... Ajá. ...que se llama Angélica. ¿Ese es el daño qué? Tiene cuatro hijos. Wow. El hijo mayor tiene 11 años, se porta súper mal, lo castigan y se sigue portando mal. Un niño no se puede... Sí, sí, sí. Fue... Él está hyper. ¿Está hyper? Sí. ¿Qué es lo que es hyper? ¿Pero qué 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 es lo que es hyper? Estar así. Hyper es cuando no... Como estás loca por un lado, al otro, a un, al otro... Es como... Son como... Ya. ¿Qué le podríamos recomendar a esta mamá? ¿Qué podría hacer Brandon? Castigarlo. ¿Castigarlo? ¿Pero ya lo ha castigado? ¿Qué castigo tendría que hacerle? Por ejemplo, a ti cuando... Quitarle... Cuando a ti te castigan, ¿qué te hacen? Me quitan el Play, me quitan el iPad, me quitan casi todo. Pobrecito. ¿Y cuánto tiempo te lo quitan? Cuando estaba en kindergarten, cuando agarré una F, me sentaron en una silla, una hora en una silla. ¿Qué podemos hacer, Rodrigo, con este niño? Le deberían quitar todos los juguetes y las cosas que le gusten y castigarlo. Castigarlo, ¿eh? Castigarlo, ¿eh? A ver... Fabiana. Pero si... Pero si no tienes juguetes, ¿cómo van a ser? Porque a los 11 años ya dejas los juguetes, ya dejas todo eso. Ya. O sea, ¿qué habría que hacer Fabiana con ese niño? Quitarle lo que le guste y ponerle lo que no le gusta. Y ponerle lo que no le gusta. Eso no es mala idea. Eso no es mala idea. A ver, Lara. Creo que no lo deben ayudar con la tarea, pero no pienses que no hago la tarea con mi mamá. Yo lo hago solita. Ya. Yo también. Yo hago la tarea solita. Pero eso no nos salgamos porque vamos a darle consejos a la mamá. Ajá. A ver, Emanuel. Le deben quitar todo a él y lo único que él puede hacer es estudiar y comer y hacer todas esas cosas importantes. Ya. A ver, Jorjito. ¿Tienes alguna idea de algo que le podríamos decir a esa mamá? Todos los días que haga su tarea y después que se vaya a la cama. Pero lo que no entienden es que a este niño ya le han quitado todo y el niño sigue igual. ¿Qué hacemos con ese niño, Nicole? Yo creo que le deben dar una medicina para que ya no esté loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer, Rodrigo, con este niño? Yo sé. Oh, ¿puedes castigarlo por siete días? ¿Siete días? Sí. Una semana. Ya. ¿Por qué por siete días y no por cinco? Bueno, cinco días. Ya. OK. Oye, a propósito, el niño además es peleador. Pelea con los otros hermanos. ¿Tú peleas con tu hermano? Dime la verdad, Daniel. No me mientas. Yo sí. ¿Tú sí peleas? Entonces, ¿qué podemos hacer, Lara? Creo que le podemos mandar a África para ver... ¿A dónde? A África. ¿A África? Para ver cómo sufren los niños en vez de... porque él siempre coge lo que él quiere. Y ahora ves cómo los niños en África sufren sin tener nada. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nicole! Yo creo que le deben hacer que estudie todos los días. Que estudie todos los días. Bueno, eso ya lo dijeron. Yo tengo uno bueno. A ver, dime uno bueno. Que, que mira, le tienen que dar una pastilla para que se quite la locuridad de su cabeza. ¿La locuridad? Ya dijeron eso. Ya. A ver, Anuel. A él le beben dejar enterado en el cuarto para que no haga más maldades en la casa con su hermana. Bueno, creo que voy a tratar de romper la puerta. ¿Sí? ¿No? Sí. Y a lo mejor hay que mandarlo a un bootcamp. Ah, creo que está loco. Bueno, ¿cuál es el castigo más grande que te dieron a ti, Daniel? ¿A mí? Bueno, antes me dieron uno pequeñito, pero en la escuela también. Solo me dan por 5 minutos. Ah. Pero si hice una cosa muy, muy mal, sí me ponen largo. ¿Cuál es la más mala que has hecho? Mmm... Pichín. ¿Pichín? Pichín. Ah, Pichín. Ah, Pichín. Pichín, ya. ¿Cuál es lo más malo que has hecho tú, Manuel? Yo siempre peleo con mi hermana, pero siempre nos amamos. Ajá. ¿Cómo pelean y se aman? Pero algunas veces peleamos. Ya. ¿Pero se aman? Claro que sí, don Francisco. ¿Y Lara? ¿Tu peor castigo? Pues algunas veces yo pego a mi hermano, pero no sé cómo lo amo. No puedo vivir sin él. Bueno, déjenme un gran aplauso aquí a los niños que conversaron con nosotros. ¡Saludos! ¡Aplausos! Fue mi barrio San Miguel y yo canto por bulería, por bulería de mi hija. ¡Vale! ¡Vale!